Bienvenidos una vez más a un nuevo programa de Luz Cámara D-Box. Este mes vuelve la epidemia zombie que rápidamente se propagó entre los amantes del género. ¿Están preparados? Comienza la función. En abril, AMC nos trae la segunda temporada de Fear the Walking Dead. En un mundo violento que se desmorona, ya no existe lugar seguro. Madison, Travis y el resto de la familia deberán encontrar la manera de conservar su humanidad mientras intentan sobrevivir. No nos dicen nada. ¿Dónde está Abigail? ¿Vamos a ver otro barco? ¿Vamos a ir a una isla? Me gusta el hecho de que todos estemos juntos. La gente va a ir locos en un barco. La única manera de sobrevivir en un mundo malo es para enfrentar la maldición. No sé, hombre. No sé. Abigail. No se pierdan la nueva temporada de Fear the Walking Dead, el domingo 10 de abril a las 22 horas en AMC, solo con D-Box. Los espero en el próximo programa de Luz Cámara D-Box en la señal local de su cable operador. Hasta la próxima y sigan disfrutando del mejor entretenimiento con D-Box. Abigail. I keep asking them, like, where are we going? We don't know where we're going. Maybe Baja. I'm really hoping Mexico, though. Can we go to Hawaii? And they're like, no, maybe. Who knows? We'll have to find out in season two. We'll have to find out in season two.